Esta mañana en su conferencia de prensa, además de hablar de su gira, el presidente le volvió a dedicar tiempo a Frena, a este bloque que le ha abierto directamente una oposición a su gobierno y le exige que renuncie. El presidente esta mañana le propuso a Frena y también le dirigió este mensaje a la organización, a la naciente Organización México Sí, y el presidente se acordó también de otra organización que hay en su contra, lo tiene muy presente, que se llama La Boa. Bueno, a estas organizaciones y en general a las organizaciones opositoras a su gobierno, les pidió dos cosas. Uno, que no se apropien del Zócalo y dos, que haya diálogo y un acuerdo para que por lo menos le presten el Zócalo un mes, un día al mes, porque ahora dice el presidente que se termine la pandemia, él va a necesitar rendir informes y quiere el Zócalo para hacerlo. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. No estoy esperando que venga el señor Junco a colgar su hamaca, yo se la voy a mandar de regalo. Y Ili Ortiz, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque ya nosotros vamos a empezar. Cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando, pero no va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frena y a los de México, sí, y a la BOA y a todos, que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el Zócalo, un día al mes. Ese día, si están los de Frena, pueden moverse a una plaza cerca. Terminamos y regresan. Si están los de México, sí, lo mismo.